Hoy nos sentimos muy contentos y orgullosos de celebrar un nuevo aniversario, el 93 aniversario del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile y Día de la Especialidad de Meteorología. Nuestra celebración se remonta a las actividades meteorológicas nacionales que se iniciaron bajo la dirección institucional de la Armada de Chile durante la presidencia del General Don Carlos Ibáñez del Campo, organizó el funcionamiento del Servicio Meteorológico con dependencia de la dirección del territorio marítimo. 93 años después, 80 profesionales, hombres y mujeres que pertenecen a nuestra Armada, trabajamos distribuidos a lo largo de Chile, de Arica al territorio antártico. Otros, cumpliendo tareas técnicas y profesionales a bordo de diferentes unidades logísticas y de combate. Estos 80 hombres y mujeres que, con su esfuerzo y trabajo diario, articulan la certera y oportuna entrega de información meteorológica. Somos el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, contribuyendo a tener mares más seguros.